Os presentamos la cuna de viaje multifuncional LOD. Es una cuna llena de sorpresas y soluciones para ayudaros a diario. Un producto perfecto no solo para la casa, sino también durante los viajes. Gracias a LOD los viajes cotidianos son mucho más fáciles. Solo se necesita un momento para plegar o desplegar la cuna y disfrutarla donde quiera que estemos. Mi peque está impaciente por estar ahí. El niño está acostado tranquilamente y yo tengo un momento para planear el viaje. Al mismo tiempo, estamos tan cerca uno del otro. Estar juntos de vacaciones es lo que más nos gusta. Nos relajamos y nos divertimos cuando queremos. Y cuando decidimos que es la hora de aprovechar las vacaciones y descubrir nuevos lugares, nos vamos a la ciudad. La LOD funciona perfectamente no solo durante los viajes, sino también en la casa. La cuna también está disponible en la versión con accesorios. Es una solución ideal para mi segundo hijo, el más pequeño. Los patines facilitan que se duerma y las ruedas permiten trasladarla. Cuando el bebé está dentro, hay que bloquearlas. El lobo del pequeño se siente seguro y cómodo. ¿A quién no le gustan las melodías relajantes y los peluches simpáticos? Pero, esto no es todo. Cuando quiero cambiar a mi bebé, me servirá el cambiador. Y un organizador colgante para objetos pequeños como pañales y toallitas. Con un apoyo como este, basta un solo momento y podemos volver a divertirnos. La cuna también tiene dos niveles de fondo a elegir. Así que me acompaña tanto con mi niño mayor como con el pequeño. Todo parece tan fácil con Lod. Incluso la mancha desaparece sin dejar rastro. Esta cuna es perfecta tanto en la casa como fuera de ella. Lo verificaré durante mi próximo viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!